Voy a explicar nuevamente cómo se van intercalando los colores para que la amiga refresque la memoria o la amiga que no lo ha visto. Para preparar nuestro pinito, nosotros necesitamos alambre para hacer el armazón. Yo tengo este alambre que es de electricidad, puede ser cualquier tipo de alambre. Como este es delgadito, yo corté tres trozos y simplemente los empecé a entrelazar entre ellos. Como son muy flexibles, así que ya me quedó uno más grueso que va a ser nuestro tronco y uno solito que va a ir siendo las ramitas de nuestro pino. ¿Cuántas ramitas vamos a poner? Va a depender de la altura que le vamos a dar a nuestro pinito. La primera rama de abajo es la más grande y de ahí se va achicando hacia arriba. Yo en el pinito de este trabajo puse siete, pero como les digo, depende de cómo ustedes los quieran hacer. Para embarrilar nuestro alambrito, le vamos a poner una gotita de silicona en la puntita. Ponemos nuestra lanita, damos la vuelta y empezamos a embarrilar hacia abajo, completo. Y ahí vamos a envolver todo nuestro alambre, ¿no? Sí, completo lo vamos a tapar que no se vea... Que eso va a ser nuestro tronco de nuestro árbol. De nuestro pino. Cuando llegamos acá a la puntita, igual ocupamos una gotita de silicona. Para que no se corra, ¿no? No se suelte. Sí, lo ideal es hacer un nudito, pero las amigas, para que les quede más firme, le ponemos una gotita de silicona. Lo mismo vamos a hacer con estas ramitas que van a ir de forma horizontal. Vamos a hacer de cuenta que esta ya está embarrilada. ¿Y cómo la vamos a posicionar en nuestro árbol? De esta manera y la vamos a amarrar a nuestro arbolito. Esta lana es gruesa, es de tres hebras. Generalmente yo trabajo con lanas gruesas para embarrilar porque se ocupa menos y es más rápido. Y cubre más. Cubre más, sí. Vamos a dar vuelta hacia acá, hacia el otro lado. Y de esta manera vamos a amarrar por detrás cada ramita de nuestro pinito. Amarramos y cortamos el excedente y la dejamos así. Ya esto debería ya estar embarrilado. Ah, pero hay que embarrilar primero y después amarramos. Sí, completo embarrilado y después amarramos. Una vez que ya tenemos todas nuestras ramitas amarradas atrás. Mantengan un ratito ahí para que nuestra amiga se den cuenta cómo lo hizo. Ahí están amarraditas las ramitas. Tenemos que hacer el follaje de nuestro pinito. ¿Cómo vamos a hacer el follaje? Yo tengo esta lana que es una lana de fantasías que ahora están muy de moda, se encuentran de diferentes tipos. Esta tiene unos rulitos, así que a mí me calzó perfecto para hacer el pino. Pero si ustedes no la tienen, vamos a hacer otro tipo de rulitos para que ustedes lo vayan viendo. Con dos dedos vamos a ir enrollando. Yo esta hice calzar las dos veces que se monta el diseño de la lana. Lo amarramos con un trocito de la misma lana hacia atrás. No cortamos este excedente porque este excedente lo vamos a ir amarrando a nuestras ramas del pinito. Ah, ok. Con esto. Lo vamos a dejar amarrado. Si usted no tiene esta lana que es de fantasía y tiene una lisa como esto, usted simplemente hace lo mismo que hice con la que tiene los rulitos. Y para que tenga un efecto diferente y no le quede solamente así, lo podemos cortar en el medio. Y ya nos da otro resultado. Y también la vamos amarrando a nuestro arbolito. No se preocupen, amigas, si ustedes no tienen las lanas de fantasía, no nos quedemos con las ganas de hacer algo. Siempre hay una solución cuando es una manualidad. Una vez que tenemos listo nuestro pinito, lo posesionamos sobre nuestro paisaje y lo amarramos hacia atrás. Tenemos que abrir nuestra lana porque si no es muy grueso. Nos ayudamos de un crochet y pasamos las lanitas hacia atrás, tomando una hebra de nuestro telar, la hebra de la urdiembre, no solamente la lana. Ya. Y amarramos por detrás. Firme. Muy firme. Si dos o tres nuditos que le hagamos. Ya. Después, una amarra aquí, una cuando empieza el follaje y una en la punta con tres es suficiente. Bien. No porque eso queda fijo. Sí, si queremos también dejamos la última de nuestro follaje, la que va en la puntita y la podemos amarrar también a nuestro telar. Bien. Y nos queda mucho más firme nuestro trabajo. Entonces, aquí vamos a amarrar y tiramos hacia atrás. Aquí ya podemos levantarlo. Ya tenemos uno que está ahí. Por esta parte de atrás vamos haciendo los nudos. Uno, dos y tres nuditos. Y luego vamos cortando nuestros excedentes. Si queremos, después una vez que nosotros vamos a sellar nuestro trabajo por detrás, yo lo sello con un diluido de cola fría. Esto va a quedar aquí ya aplastadito y más firme. ¿Un poquito de cola fría con agua? Con agua. No, porque después eso queda color transparente, ¿no? Sí. Ya tenemos esta parte hecha. Ahora, para hacer nuestro renito, vamos a dibujar sobre nuestra esponja. Este dibujo ustedes lo pueden bajar de internet o de alguna revista y se ayudan del calco que uno ocupa para la ropa. Lo ponen y lo marcan sobre nuestra esponja. Yo lo hago directamente sobre los telares, pero a las amigas se les complica. ¿Por qué? Si usted no es muy experta para el dibujo, si raya su telar con el plumón, después ya va a quedar manchado. Entonces, preferible hacerlo acá y después lo vamos a traspasar. ¿Y cómo lo traspasamos? Eso... Ah, ok. Ya entiendo. Vamos a empezar a trabajar aquí. Ah, o sea, aparte. Sí. Nuestro renito, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer primero las patitas que van por debajo. Las que van... Atrás. Atrás. Para eso vamos a tomar un trocito de vellón. Una de las puntitas la vamos a amasar, bien amasadita. Y nos va a quedar ya compactada para hacer la primera piernita de nuestro renito. Con nuestra aguja nos vamos a guiar sobre nuestro dibujo. Y aquí lo vamos a ir engrosando nuestra piernecita hacia acá. No importa, amigas, que les quede un sobrante porque después nos sirve esto para ir haciendo el cuerpo de nuestro reno. Y además nos sirve para que tenga firmeza en el momento que nosotros lo saquemos de aquí. Porque si ponemos solamente este pedacito de vellón hasta acá, después hacemos la otra piernecita. Una vez que lo saquemos se va a desprender. Tengo que aplicarlo más así como para la cámara un poquito. A ver, ahí. Ahí sí. Por eso tú comentabas que lo dejas pasado para que tenga firmeza la patita. A una vez que nosotros lo vamos a levantar para que no se nos desprenda. Bien. Hacemos la primera patita. La segunda, lo mismo que la anterior, un trozo de vellón. Lo vamos a amasar. Lo amasamos bien amasado. Bien amasadito y lo ponemos y acá les vamos dando forma. Sobre nuestro dibujo le vamos dando la forma que tiene abajo. Una vez que nosotros hemos hecho las primeras piernas de nuestro renito, las amigas entienden en la casa de que esto ustedes tienen que seguir el dibujo, que aquí es más rápido, tiene que ser así. Por lo tanto, no lo estamos... Tiene que darle más forma, amasar y agujar más. Después vamos a hacer la parte de la guatita de nuestro renito. Y ahí vamos ya formando el cuerpo, ¿no? Sí. Con las siguientes patitas, las que son las que van sobre. Amasamos la puntita. Y esta parte la vamos a montar sobre el cuerpo de nuestro renito y le vamos a ir dando la forma. Tiene que ser así para que se note que la pierna va sobre la guatita. Claro, hay que darle la forma, como el pernil, ¿no? Sí. De la pierna, o sea, la forma, esa parte más gordita que tiene el... La pierna de los animalitos y las piernitas de nosotros también. En algunos casos, por lo menos son flacas enteras. Y aquí vamos dándole ya la forma al cuerpo de nuestro renito. Sí. Luego, lo que sí tenemos que tener bastante cuidado y ahí no podemos ir con mucho vellón, es en la carita. Aquí vamos de a poquito para no perder la forma, porque si ponemos un trozo muy grande, nos vamos a perder con el dibujo y ya va a quedar con carita de burrito, y lo de renito. Y ahí vamos. Nos está faltando... Dándole forma. Sí, nos está faltando una pierna todavía. Que es esta de acá. Siempre, amigas, ustedes, si la pierna va hacia allá, la parte gordita que la musculatura va a sobresalir de acá, de la parte de adelante del cuello de nuestro renito. Tenemos que fijarnos. Ahí tenemos que marcar más. Sí, tenemos que fijarnos bien en esos pequeños detalles, ir nosotros con nuestra aguja, dándole la forma. Luego, aquí tiene un collarcito nuestro amiguito, que va en esta parte de acá, que es el pelito blanco que tiene el renito. Con la menta que yo... Con lanita de gris, la vamos amasando. Y vamos siguiendo igual el dibujo que hemos hecho hacia atrás. Lo ponemos en la cabecita y seguimos nosotros el dibujo que hicimos de nuestro reloj. No pongamos una sola pieza de una vez, sino que vamos haciéndola de uno por uno. Ok. Ahí está nuestro renito. ¿Y a ese renito se le puede colocar, como buscar una ramita muy delgadita, así como hacerlo se puede? También. Para evitarnos todos los problemas. No, no sé si es una idea, pero usted ahí, la experta, si se puede o no se puede. Sí, no, si de poder se puede, todo se puede. Si seguimos nosotros, nuestro dibujo como corresponde, nos va a quedar de esta manera. Que es el mismo que tenemos aquí, pero ya está más agujado, yo lo hice con más tiempo en mi casa. Ese renito ya es más adulto por la... Por la cornamenta. Por su cuerno, ¿no? Que ya son, ya está bien crecida ya. Bastante crecida. Entonces lo vamos a posicionar en nuestro telar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo nuestra esponja detrás y marcando por toda la orillita. Y ahí vamos adelgazando más las patitas, pero siempre siguiendo las líneas de... Las formas. Las formas. Al pegar tenemos que seguir lo mismo porque si no se nos va a deformar completamente. Que se deforma, ¿no? Sí. Todo pegadito, la cornamenta. Aquí abajo le vamos a poner un poquito de vellón café. Una para tapar donde empieza nuestro pino. Va a dar una sensación como de tierrita. Así que le ponemos un poquito de vellón. Para darle una mejor terminación a nuestro trabajo. Este trabajo lo pensé porque varias alumnas mías me dicen Profe, yo hago un trabajo de Navidad y después no me sirve para el resto del año y yo pierdo el material y el próximo año y luego tengo que guardarlo. Entonces, ¿qué hacemos con este trabajo? Este trabajo no es de Navidad. Usted lo mira y es un reno que está pastando. Pero si nosotros le ponemos esta ramita amarradita acá abajo amarramos con lanita con esta misma que ocupamos para hacer nuestro arbolito en una de nuestras ramas de nuestros hilos de la urdiembre de nuestro telar posicionamos nuestra ramita Estamos muy bien con el tiempo Las tenemos amarradas aquí Yo preparé esta piña plateada y por entremedio de todas esas como escamitas que tiene le puse un hilo del mismo tono que es plomito y se lo agregué aquí Entonces, la amarramos ¿Cuál es la idea? De no pegar porque después para que lo podamos sacar y nos quede un trabajo que no es navideño que lo podemos ocupar todo el año Entonces, amarramos bien amarradita nuestra piña con nuestros adornitos de Navidad y le vamos a agregar nieve a nuestro trabajo Le agregamos nieve No sé por qué nosotros siempre el referente que tenemos de Navidad es con nieve Nosotros aquí en América del Sur la nieve es en pleno verano El pobre viejito pascuero Hay que ser la de contagio baño Contraje baño Yo creo que como viene a ser como optativo es que como es como característica la nieve de la Navidad o sea siempre estamos adornando con nieve haciendo nuestros trabajos con nieve en fin pero ahí queda muy bonito Y lo otro que le podemos poner son estas perlitas a nuestro arbolito también amarraditas Lo vamos a amarrar aquí Yo por tiempo le voy a pegar una gotita de silicona para que ustedes vean cómo se ve pero la idea de que usted en la casa la amarre cosa que después ya se terminó la Navidad y usted sacó su adorno del arbolito navideño y le queda un trabajo que puede ocupar todo el año Muy bien ¿Estás haciendo cursos? Sí los días miércoles en Ausonia 126 en el sector norte el día jueves en el salar del Carmen y el día sábado en el centro de la ciudad bien ahí para que las amigas te llamen se pongan de acuerdo ahí si quiere hacer esta técnica que es el telar no tan solo navideño sino que puede hacer otros tipos de telares muy hermosos y en el telar se ocupan todos los materiales ¿no? que que vaya ahí con de acuerdo a esta técnica y ahí nos quedó un trabajo de navidad así es cuando pase la navidad le sacamos los adornos y nos quedan como el como el que tenemos originalmente sí ahí está muy bien ahí quedó el proyecto de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado gracias señora Cam si usted quiere seguir con esto puede ir a los cursos que dictan nuestra amiga Jimena ahí está el teléfono que se pongan de acuerdo así que un besito grande a las amigas y y aquí tenemos una idea pues amiga que los telares los podemos transformar y y hacer para que nos dure todo el año y los podamos ocupar que estés muy bien muchísimas gracias nos vemos la próxima semana nosotros también llegamos al final del programa el día de hoy espero que lo haya disfrutado un saludo a nuestras amigas Joana dice llegó un poquito tarde pero igual alcanzó como dice algo de de nuestro programa así que un saludo para ella que Nancy también nos escribe y les gusta el programa así que un saludo para todas ellas y usted pues amiga que nos ve día a día a través de la señal de BTR acá en nuestra ciudad de Antofagasta nos vemos mañana con un programa más hazlo tú así de fácil que Dios les bendiga a usted y familia que estén bien chao chao